Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, gracias por estar aquí un domingo más Es que hoy es un día súper guay Mira dónde estamos Llevaba desde enero pidiendo a Feli hacer este plan y no habíamos cuadrado Y yo quería acabar el verano literalmente en una caravana en el norte De todo el verano era el viaje que más me importaba En principio como que pensábamos que no lo íbamos a poder hacer Por fechas y tal, que no nos daba tiempo y ya empezaba septiembre y tal y cual Y al final a última hora, gracias a Macalu Camper Pues hemos podido, la hemos recogido Ha sido súper rápido, nos han explicado todas las cosas Y ahora vamos a parar a comer ¿Cuál prefieres? ¿Hotel Mavi o la Posada de Mari? La Posada de Mari, pues venga ¿Españoladas? ¿Españoladas? Y es del que quiere más ¡Ay, alto! Que alumbró mi camino Pero te juro que mañana volveré Te quiero una caricia y un adiós Y ahora te toca traerme una sorpresa de la gasolinera Y si sabe a Chuchi ¿Y por qué no le toca a ti? Y si es tu tarea, dame sorpresas ¿Te queda aquí? Sí Y aprovecho y os hago un pequeñito, pequeñito, pequeñito house tour De nuestra van estos días Por aquí está como la parte coche ¿Vale? Que es tal que así Entonces tú entras por aquí Y tienes una mesita Con dos asientos Que podrían ir dos personas más Porque tienen cinturón Una ventanita Y aquí está la cocina Que también tiene aquí como Una mesita Por si quieres Vale, ahora ya no las voy a bajar Bueno, da igual Aquí los fogones El fregadero Aquí tenemos cajones Una neverita que está de locos Y está la cama con las dos ventanitas Que la verdad es que la cama es bastante más grande de lo que creía Tenemos que hacerla aún y todo Aquí está el baño Que os lo voy a enseñar Porque es baño y ducha a la vez El váter Aquí hay un espejito Y la ducha Pero vamos, que hay otra ducha para poder duchar de fuera Que yo creo que es a lo que vamos a recurrir Esta es la vista desde atrás Y la vista desde delante Estoy súper hiper feliz Porque llevaba esperando este viaje muchísimo tiempo No sabéis la ilusión que me hacía a mí Hacer un viaje en Calavana Vamos completamente sobre la marcha En el vlog del domingo pasado Era literalmente hasta esta mañana el vlog Así que toda esta semana Que ha sido la última semana de vacaciones En el sur La podéis ver en el otro vídeo Así que eso, vamos a ir fluyendo Y vais a fluir vuestras con nosotros ¿Qué me traes? Soy una bolsa Agüita, fresquita Genial Vale Empiezo por lo mío Esto es para mí Vale Esto es para ti Ole ¿Qué crees que te he cogido, eh? ¿Los regalices de tubo? ¿No? ¿El qué? He cogido otra chucha ¿Cuál? Uy, me he chivado, perdón Esta ¿Qué es? Están buenas Están ricas ¿No te gustan? Me gustan ¿Y qué crees más que ha cogido? Algo que te encante a ti Sí Esto me encanta A ver, enséame qué más has cogido Creo que era un punto medio Mírate Tú eres la metida que te come lo de dentro Y deja la galleta Yo nunca como oreos ¿Pero si a ti te gustan? ¿Por qué? A mí no Pues qué mala compra No es que no me gusten Pero nunca me apetece Es que no había muchos más Vale, no pasa nada ¿Y no había regalices de tubo? No, de hecho esta había esta y dos tipos más Y he cogido este que están buenos Vale Gracias Feli Cuando estemos en la caravana y tengamos el mar allí ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar de emoción? Sí, yo creo que sí Hemos venido al Mercadona a hacer la compra Y estamos en Cantabria Hay vinos Vinos para hacer a la carbonara Estamos en Cantabria Hemos parado al Mercadona Y hemos hecho la compra súper bien y súper rápido Así que genial Eso sí Hace un frío Yo con la chaquetita esta tenía frío Me apetece este tiempo con sudadera tal Así que nos vamos ya a nuestro destino para dormir hoy Que es un sitio con vistas muy guays A ver si tenemos sitio Porque son las 7 menos 10 Tardamos 50 minutos en llegar Y no sé yo con cuánto tiempo habrá que llegar a este tipo de sitios O sea, no sé cómo de concurridos estarán Teníamos el sitio perfecto en el que dormir hoy Y estaba cerrado Así que estamos en busca de otro sitio que he visto guay Pero es que es tan bonito O sea, me gusta tanto el norte Que estamos emocionadísimos La cosa es encontrar un sitio medianamente con vistas chulas Para dormir hoy Mirad con qué vistas vamos a dormir Espero Mirad, hemos conseguido sitio Mirad dónde vamos a dormir Ay, qué pasada Estamos preparando la caravana Nos vamos a cenar en la cenita Así que estoy vendiendo algunas Las almohadas que también venían con la caravana No creo que nos haga falta manta, la verdad Porque se está súper bien La mítica que puedes ir en sudadera si quieres Y en paz Lo mona que es la caravana con estas luces Que puedes controlar la intensidad Uy, la intensidad Y de todo O sea Estoy como si viviera en Pinterest Vamos a cenar como bocadillitos Como de pan de cristal Bueno, no es pan de cristal Pero ya me entendéis Con jamón y burrata Mirad los sándwiches más buenos que hemos hecho Y aquí vamos a cenar Ahora ya no se ve nada Obviamente somos cortos Y está todo el puto techo lleno de F***ing bichos, mosquitos Y su p*** Ahora Feli va a tocar matarlos a todos Y más solamente hay una sábana bajera Bueno, sábana bajera o lo que tú quieras Y no tenemos nada con lo que cubrirnos Para que no nos piquen Mira, 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 tío En la cámara se ven muchísimos más Feli Ya tenemos que ver hoy Estoy tomando un poco de De un batido de Feli de fresa y plátano Y vamos a ver una serie Que se llama Respira Que es nueva Después de matar A 8.976 mosquitos ¿Serán Feli? Más mal O sea Que buenas noches Y hasta mañana Buen día Buenos días Buenos días No, buenos días Esto O sea ¿Tú sabes lo que es importante? Con esto Y con vaquitas Es que hay vaquitas Y con esto Nos ha encantado este sitio para dormir Aunque no nos hemos movido de aquí La verdad Ni siquiera hemos desayunado Desayunito Y aunque parezca que lo ha preparado Lucía No ha sido así Esta noche Hemos dormido bastante increíbles Porque estamos como en una especie de encuesta Y Feli se cagó Porque cogió una botella Y pusiste en la cama Y se movía sola O sea A ver si la poníamos para allá O sea No es que se me hubiese sola Es que se salpaba con todas las bares Entonces me ha dado una paranoia esta noche Que te cagas Y no No ha dormido muy bien Pero bueno Ya sé Ya cuando calculé las horas que llevábamos ahí Y no había pasado nada Dije Ya no me ha pasado nada Feli no puedo ir Tomó Me encantaría ser una vaca, tío Ya Es que se os sufre tranquila Es que se identifico un montón con ellas ¿Por qué? No sé, tío Me flipan las vacas O sea Los colores Ya Pero por el cual No te puedes identificar Tiene que ser por su comportamiento Mira Pega el culo y se tira ¿Dónde? Y pega un codado Y si está moriendo de los de vaquita Y existirá la reencarnación ¿En qué animal te crees que te convertirías? Me encantaría Delfín O un tiburón Un tiburón bueno El salvador del océano Pues lleno sopando Porque son súper buenos Súper graciosos Y súper tontos Súper tontos Pero tranquilos A lo suyo Seguro que vivirían muy tranquilos Y una vaca de aquí de esta montaña está muy bien también Joder Tanto y encima con unas vistas Estas son Tienen que tener Tienen que dejar que los sueletones De vaca Y te caga Estamos vistiendo Voy a poner Esta Gorrador Yale Y A ver cómo me queda a mí Pues sí que estábamos más tarde cuesta para atrás Te caes de loco Hemos venido a Santander Porque Félix no había estado Y a mí me encanta Santander Entonces venimos a comer aquí Que son ya las dos Estamos yendo a una zona Que me ha recomendado a mí para comer Tiene pichos y tal ¿Tiene me las dos alegras o no? Pero es que estoy fijando el proceso Espérate No 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 Me dijo la milínea de seguridad No Pero todo es que de brillos Brillos Están dos De clastos De clastos Me ha llegado una información Extraplanetaria Según cuántos anillos tienen Es la mano derecha Es la cantidad de hilo que me va a tener Félix es mentira Eso es verdad Lo que acabo de ver Esta piedra La esmeralda Representa el éxito El éxito Pinchito de tortilla con jamón y queso Y de queso de cabra con Hostia no lleva jamón Pues me lo había inventado Félix Sí, sí que lleva jamón abajo Ah, es verdad Pajeros nivel Dios Estábamos volviendo a la furgoneta Y la habíamos dejado aquí No sé si es de Santander Hoy habéis estado Sabéis que es una calle larga Vale Y no había ninguna señal De que no se pudiera aparcar allí La furgoneta Hemos dejado Y ahora hemos vuelto Y no la encontrábamos Decimos Hostia puta Estaba aquí 100% O sea 100% Y no la vemos Hemos llegado como al sitio Que supuestamente estaba 100% Y no estaba Decimos Nada aquí No se podía aparcar Esto nos la llevó la grúa Hemos llamado a la policía Hemos llamado al depósito Y ahí no está nuestra furgoneta Y el policía en plan ¿Estáis seguros de que hay? Perdón a la policía de verdad Dice la policía Pues aquí nos roban coche Y la matrícula no aparece Que esté En... O sea que se la hayan llevado Este caído Y aunque había un giro Y que no habíamos cruzado Ese giro Y digo Esperate que aún seguirá por ahí la calle Y está más adelante Efectivamente Han sido 5 minutos Muy tensos De sudar mucho No ha sido Ha sido trajito todo Ya vemos nuestras fragonetas Y todo por culpa de vuestra amiguita No Porque yo aquí no conozco nada Tú eres la que me traes Y me dices Si hemos llegado Y digo No estaba por aquí Y dices tú Si estaba aquí 100% Se nos la llevó la grúa Y siempre vos decías Ya decía yo Cuando hemos aparcado Que aquí seguro Que no se podía aparcar No sé qué Ya para echarse flores de Yo esto ya lo sabía Pues toma Que sigue nuestra fragoneta ahí Intacta Y tú para verlo Que corto se me ha hecho el camino Hombre Si te quedo 10 minutos Todavía Ha estado llegando las fragonetas Eh, fan fact Nos hemos encontrado a Botaya y a Muñez Bueno, ahí a David En Santander O sea, bueno Nos hemos encontrado así bien estrella Que estaba aquí Y me han llamado Que estaban aquí El verdadero casimerito Es nuestra fragoneta Aquí está Es que es un pedazo de bicharraco Que te cagas, eh Bueno, ya me ha recogido La que va a ser mi tabla El invento Me ha anunciado de surfera Vaya flipa Surfera, sí Pero surfeando no Estoy muy emocionada La verdad Estos días con Feli Fue monitor de surf Durante un montón de años Me va a enseñar él Clases particulares Para que aprenda Y para que me salga súper bien Así que ya contaremos Eh, cuál es su veredicto De si he aprendido o no Muy bien Uy, pa' dentro Ya tengo mi tabla Hemos quedado con Un amigo de Feli Que está aquí Y le va a dejar La tabla En estos días Porque él es de nivel más pro O sea, él es pro Y yo soy noob ¿Vale? Se han metido al agua A surfear Y hace un frío de la hostia Y mi neopreno Es corto Porque yo sé que tengo neopreno Entonces no me quería poner mala Y como además Tengo que editar el vídeo de mañana Que hoy es sábado Tengo que editar el vídeo del domingo Pues me he quedado aquí Editándolo He ido a Alejo Para comprar un trípode grande Porque los venden a 10 euros Si os interesa Y de paso Me he comprado un par de cosas Que necesitaba Y las he visto ahí En mi cara Con diseños que me han encantado Y me lo he comprado Para empezar Este teclado Inalámbrico Para el iPad Que es súper mono Súper finito En plan no pesa nada Ya veremos que tal me va Porque la calidad Por 15 euros No creo que sea muy buena Me he comprado Una batería portátil Que sí que lleva muchísimo tiempo Necesitándola Es de 20.000 voltios No sé si se dice así Y es buenísima O sea mirad lo que pone Así que nos vamos a poner a editar Mañana por la mañana Que ya sí que sí Voy a surfear Que por cierto Mirad como está la tabla O sea ocupa literalmente La mitad de la caravana Porque como es de principiantes Es enorme Mirad quién ha venido De surfear ¿Qué tal? Ha habido accidente Pero bueno Mía no A mí me duele un poco Lo de gordo Se ha pegado una hostia Esta mañana Pobre Una patada al suelo Y me he roto la onda Empezaba a llover Que te cagas Y ahora ha salido El arco iris Que encima es un nido O sea Son dos Son dos Y mirad que vista Te cagas Con el spot Donde vamos a dormir hoy Y la luz que hay Y todo O sea Qué barbaridad Mirad O sea No sé si se aprecia Lo bonito que es Pero Increíble 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 Y es gracias a que un amigo de Feli Nos ha De hecho este sitio Así que este secreto No os lo puedo decir Lo siento Qué pasada Es que Increíble Increíble Nuestro plan de esta noche Es seguir Yo creo que terminar La serie que empezamos ayer Mirad Qué bonitas las vistas Reflejan el mar Las lucecitas del pueblo O sea En fin Hasta mañana Hasta mañana El primer día surfeando Estoy nerviosa Porque hace mucho que no surfeo Por mi cumple Me regalaron Los que pasaron Como mis surfeadores En el campamento de surf Este neopareno Corto Que espero no cagarme de frío Hace sol Y no hace nada de viento Así que no creo Ya estamos aquí ¿Cómo lo he hecho Feli? Esta tía surfera Os lo debo Por cierto Muy bien Lo has hecho genial Pero di más detalles Coño Que tengo que mejorar El techo bien Me he levantado Muchísimas veces O sea Nunca me había levantado Tantas veces Has entrado súper bien Te has colocado muy bien La tabla Has regado muy bien La he hecho muy bien Lo único que hay que pulir Ciertos detalles ¿Eh? Cuando te pones bien No se puede poner la rodilla Es que yo meto la rodilla Porque tengo las piernas Ladas encima Tento hacer así Y de repente Estoy con la rodilla Hay que Ya pero si miro para adelante No sé dónde tengo los pies Porque son los mecánicos Porque tampoco Y Eso Muy bien La he hecho muy bien La primera ola Nada más entrar La he hecho genial ¿A que sí? Sí O sea me he puesto de pie y todo Y yo ya estaba flipando Y digo vale Yo soy una máquina Que no puede tener un profesor Literal no puede tener un profesor Que me lo ha explicado Toda en la orilla Y todo Al salir de surfer He estado terminando de editar El vídeo de Youtube Que se sube hoy Que es domingo Espero que os guste Aunque es más cortito que este Porque este va a ser bastante largo Estamos haciendo la comida Hoy vamos a hacer pasta carbonara No hemos vuelto al spot Donde hemos dormido esta noche Porque al sitio al que queríamos ir Estaba petado Entonces hemos vuelto al sitio secreto Y me dormí igual Es que es increíble este sitio Es verdad O sea es que no hay sitio como este ¿Habéis visto lo organizado que tenemos todos no? Que siendo nosotros es bastante raro Esto lo está diciendo como indirecta Por si lo ve mi hermana y mi madre No saque la salsa que es casera Caserísima vamos Le vamos a echar todo allí Para hacer la salsa Y la pasta ya está hecha allí Y ya está la pasta Red y la he probado Y está cojonuda O sea muy muy buena El creador de la carbonara Qué fuerte porque a esta playa Vine yo con mi padre Cuando vinimos en el verano del COVID Que nos vinimos de viajes a Santander Y vinimos literalmente aquí O sea estábamos como volviendo a pasar Por sitios en los que yo pasé con mi padre Hace varios años Y literal que me acuerdo O sea de que justo aquí Me hice una foto Qué guay Buenos días Estamos a lunes 2 de septiembre Cuento lo que hicimos un poco ayer Porque no lo grabé Fuimos a devolver las tablas Porque a Félix se la dejó un amigo suyo Y yo la alquilé Entonces las fuimos a devolver a Santander Vamos por Berria Simplemente o sea super pit stop Porque fui a un campamento ahí Hace un par de años Me hacía ilusión pasar a verlo Y después fuimos a cenar a Castro Urriales Y buscamos un sitio para dormir allí Pero los que yo tenía guardados Como llegamos ya de noche No nos gustaron nada Porque estaban super oscuros Como así como raros Entonces directamente cruzamos al País Vasco Porque estaba bastante cerca Y hemos dormido No sé dónde era donde hemos dormido la verdad Ya lo de Bilbao Y supongo que por la tarde No tenemos San Sebastián No sé, vamos a ir fluyendo bastante Como el resto del viaje No sé, vamos a ir fluyendo bastante como el resto del viaje No sé, vamos a ir fluyendo bastante como el resto del viaje Y llevamos un montón de cosas como así Y no sé cuándo ha sido la unidad que he grabado Pero el caso es que no estamos a San Sebastián De tiendas Ay, Dios mío Es que no sé, me puede sacar de casa No me puede sacar de casa No, no se me puede llevar de tiendas Bueno, en verdad sí Porque aún compras súper conscientes Yo no quería ir Y has caído tú también O sea que te cae Por eso Os lo enseñaré en el próximo vídeo Creo que será Os lo enseñaré que sea de haul y tal Vamos a cenar fajitas Y hoy también se caen en un parque literal Porque la parte mala de no llevar las cosas Organizadas Es que los dos primeros días nos ha salido de lujo Pero los dos Los otros dos Pues hay cosas que no teníamos en cuenta Como que no había cobertura en algunos sitios Que hemos ido hasta un sitio y no había cobertura Entonces hemos vuelto Bla, 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 bla Nos vemos mañana ¡Chao! A ver, como en el último vlog Me he dado cuenta editando el vídeo Que no despedí el vídeo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido un ratito Espero que estéis llevando súper bien la vuelta en la rutina A partir de la semana que viene O sea, el domingo que viene Ya van a empezar vídeos ya en muy septiembre Hablando de moda Los vlogs de Fashion Week Pre-Fashion Week Bueno, bueno, bueno Es que los próximos vídeos Ya van a ser Fashion Week O sea, muy loco Así que nada Y os dejo mis redes sociales Para que veáis mi día a día Cómo lo organizo todo y todo Que en TikTok y en Instagram Estoy muchísimo más activa Lógicamente Que aquí Que solamente me veis los domingos Muchísimas gracias por verme Y hasta el domingo que viene ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!